Música Amigos, bienvenidos al Retrovisor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a recorrer las bandas sonoras de antaño durante los próximos minutos. Y además, ya sabéis, que nos podéis hacer vuestras propuestas. ¿De qué forma, Pedro? Pues muy fácil, con las redes sociales a través de Facebook, o Facebook, como diría nuestro compañero Jorge Martínez, en el Retrovisor. Lo buscan y le dan a Me Gusta. Y a través de elretrovisor.tg7.granada.org propuestas, sus historias, cuéntenos más. Además, nos pueden ver también en la página web de granada.org, o sea que hay un montón de cositas. Un montón de cositas como las que traemos para el programa de hoy, porque, si te parece, nos vamos hasta los años 60, con un grupo de chicas afroamericanas que cantaban un poquito de pop on soul, una mezcla. Si mal no recuerdo, creo que ya han aparecido aquí en el programa. Hombre, claro, cantando muy bien, como ellas sabían hacer. Pues vuelven al Retrovisor las Supremes. Demóstrales. ¿Con qué tema? Con el siguiente. Está muy divertido. ¡Gracias! 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 ...las huellas importantes de los años 80... ...antes de que comenzara con su faceta de bolerista empedernido... ...que también sirvió para relanzar su carrera de forma muy importante... ...era un cantante de balada, muy meloso, muy... ...cómo es que yo soy más de Luz Miguel... ...pero del momento de sol, arena y mar, la verdad... ...sol, arena y mar... ...pero bueno, hoy lo que vemos es la incondicional... ...qué bonito, una canción llena de pasión y de emoción... ...vamos a ver los afectos... ...tú, la misma siempre tú... ...amistad, ternura, qué sé yo... ...tú, mi sombra ha sido tú... ...la historia de un amor... ...que no fue nada... ...tú, mi eternamente tú... ...un hotel, tu cuerpo y un adiós... ...tú, mi oculta amiga, tú... ...un golpe de pasión... ...amor de madrugada... ...no existe un lazo entre tú y yo... ...nada de amores, nada de nada... ...tú, la misma de ayer... ...la incondicional... ...la que no espera nada... ...tú, la misma de ayer... ...la que no supe amar... ...no sé por qué... ...tú, intensamente tú... ...soledad, cariño, yo que sé... ...tú, mis horas bajas... ...tú, un cuerpo de mujer... ...un par de rosas blancas... ...no existe un lazo entre tú y yo... ...no hubo promesas... ...ni juramentos... ...nada de nada... ...tú, la misma de ayer... ...la incondicional... ...la que no espera nada... ...tú, la misma de ayer... ...la que no supe amar... ...no sé por qué... ...amiga... ...tú, la misma de ayer... ...la incondicional... ...la que no espera nada... ...tú, la misma de ayer... ...la incondicional... ...la que no espera nada... ...tú, la misma de ayer... ...la que no supe amar... ...no sé por qué... ...tú, intensamente tú... ...con soledad... ...cariño, yo que sé... ...tú, mis horas bajas... ...tú, un cuerpo de mujer... ...un par de rosas blancas... ...no existe un lazo entre tú y yo... ...no hubo promesas... ...ni juramentos... ...nada de nada... ...tú, la misma de ayer... ...la incondicional... ...la que no espera nada... ...tú, la misma de ayer... ...la que no supe amar... ...no sé por qué... ...tú, la misma de ayer... ...la que no espera nada... ...tú, la misma de ayer... ...la que no supe amar... ...tú, la misma de ayer... ...la que no espera nada... ...y de Luis Miguel nos vamos ahora con un monstruo de la canción... ...parece Rosarillo... ...motro... ...con un motro, con Eric Clapton... ...además con un tema que en los años 90... ...no sé si tú... ...recuerdas una película que se llamaba Fenómeno... ...mira que era mala... ...interpretada por John Travolta... ...es que John Travolta se especializa en hacer pelis males... ...pero su banda sonora era muy bonita... ...y entre la banda sonora... ...pues se encontraba el siguiente tema... ...Change the world... ...Change the world... ...y si yo puedo llegar a las estrellas... ...pullo un lado para ti... ...shine en mi corazón... ...para que puedas ver la verdad... ...y si yo puedo ver la verdad... ...en mi ángua que sea... ...y si yo puedo tomar el mundo... ...y si yo puedo cambiar... You'd think my life was really something good Baby, if I could change the world If I could be keen Even for a day I'd take you as my queen I'd have no other way And our love will ruin This kingdom we have made Till then I'd be a fool Wishing for a day But I can't change the world I would be the sunlight in your universe You'd think my life was really something good Baby, if I could change the world Baby, if I could change the world I would change the world I would be the sunlight in your universe You'd think my life was really something good Baby, if I could change the world Baby, if I could change the world Baby, if I could change the world Y mi compañero Pedro Pablo ha seguido buscando para ustedes, para el retrovisor en el baúl de los recuerdos de los anuncios Uh, uh, es que si dice baúl de los recuerdos hay que decir uh después Uh, y además un clásico interpretado por Tip y Call Pues sí, un anuncio de la Lotería de Navidad de, 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 del año, del año cuatro No te hay tantos, ¿no? Que diría chiquito Ahí están Tip y Call Call con su bombín Tip con su sombrero de copa y su bigotico que era una de las parejas de, de humoristas más, más, más conocidas Genial, Tip y su, su realismo Sí, yo la verdad es que soy de las que nos pillaba mucho Pero es que Tip tenía mucha gracia Que hay cierto humor que no, que no me gusta Vamos a verlo Buenas, buenas Soy Paraguero, vengo a pedirle 40 euros para... ¿Para qué? ¿Para Güero? No, para participar en el sorteo de la Lotería Nacional que ha de celebrarse en Madrid el día 12 de julio del año en curso Ah, Picaruelo, de manera que usted también quiere participar Usted participa Claro, yo participo ¿Tú participa? Él participa ¿Y nosotros participamos? Vosotros participáis 12 de julio Sorteo extraordinario de vacaciones Y hoy, Pedro, me vuelves a traer otro de tus grandes temas Pues sí, a Gianni Morandi De esos que conoces tú y... Y toda la gente que... Y los más mayores Y los más mayores Yo que soy más, ya sabes tú, del 85 en adelante Yo soy a partir del 82 Que luego la gente me dice que eres muy viejo Y no, no Sí, lo es, no es Soy del 82 Bueno, eh... Gianni Morandi es uno de los grandes cantantes italianos de la línea Por ejemplo, el Domenico Moduño De Nicola Di Bari De un montón de cantantes Uy, Nicola Di Bari Shhh Ya ya saldrá Ese sí me suena Ya ya saldrá Por mi padre También Y el No soy digno de ti Es una canción que cantó en castellano Se hizo muy popular en Italia Y este hombre, pues... En esa época, pues la gente hacía versiones En castellano de sus canciones Bueno, aquí No como ahora que nos las tragamos en inglés Qué tema... Vamos a ver No soy digno de ti Ahora que no te había escuchado bien Tú eres digno de mí No soy digno de ti Lo vemos Ay... No soy digno de ti Y por eso me voy Más cuando en la noche Estés triste y sola Recuerda los besos Que yo te di Si el monte de piedra Se viste de flores ¿Por qué no mis noches Se visten de amores? No soy digno de ti No soy digno de ti No merezco perdón Más en este mundo No existe ninguno Que no haya pecado Que no haya pecado en el amor No soy digno de ti No sé... No soy digno de ti No soy digno de ti No soy digno de ti Por qué no mis noches se visten de amores, por qué no soy digno de ti, no merezco perdón. Más en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor. Por el año 1968 y 1975. Fíjense en lo negro que estaba Michael Jackson. Y lo blanco que se quedó. Que se quedó al final. Pues vamos a ver el Blame it on the boogie de The Jackson 5. Que se quedó al final. X finns 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!